¿Es recomendable hacerle caer en cuenta aquello de las regiones tonales, primero, quinto, cuarto? Digamos que un estudiante sepa, bueno, estamos en el primer grado tónica, quinto grado dominante, cuarto subdominante, ¿es aconsejable así como cuando uno empieza con un joven? Yo lo que creo es que si llega una persona que no sabe nada de música, no hay que hablarle de tónica subdominante ni dominante, a eso hay que dejarlo para después. Es primero que empiece a relacionarse auditivamente con esas regiones y esos tumbados convencionales. Yo trataría de dejar mucho tiempo antes de hablarle de tónicas subdominantes y dominantes o a menos que me quedara únicamente con tónicas y dominantes, solamente en esos dos, pero ya hablar de que este es el primero, el cuarto, el quinto, se devuelve la inversión, toda esa parte teórica me parece muy compleja conceptualmente y creo que uno puede aproximarse a tocar y lograr buenos resultados incluso sin saber esos conceptos teóricos. Bueno, con relación a los tipos o estilos de tumbados, ¿cuál podemos destacar? O sea, melódicos, arpegiados, octavas y terceras, mano izquierda independiente, ¿qué podemos hablar de eso? Normalmente uno arranca con las dos manos haciendo lo mismo, igualito y estoy haciendo en la parte de arriba terceras. Una opción que puede venir después es empezar a arpejerar aquí. Una opción es arpegiar igual, con tus manos iguales. Otra opción es las manos cruzadas. Esa opción es un poco más complicada técnicamente. ¿Esa cómo se llamaría eso? ¿Manos cruzadas? ¿Es algo como melódico o tiro o arpegiado? Sí, arpegiado pero con las manos invertidas, cuando uno sube la otra baja. Ah, movimiento invertido. Ah, movimiento contrario. Ah, bien. Otra es empezar a hacer diferentes inversiones en cada mano, por decir algo, si aquí estoy fundamental, aquí estoy en primera inversión. O aquí en primera inversión y aquí en segunda. Puede ser la mano derecha también con octavas, reforzando las octavas de él. ¿Es recomendable tumbar en octavas? Eh, lo que pasa es que técnicamente es un poco más complicado, entonces dependiendo de la facilidad del estudiante. Las personas normalmente que tienen mano grande hacen eso muy fácil, los que tienen mano pequeña. O sea, empezando para un estudiante así como nivel básico no es recomendable, bueno, opcional, ¿no? Como que toque octavas. Si es muy básico yo no le mandaría la octava todavía. Y luego, el otro plano que puede venir más tarde es empezar a independizar un poco las rítmicas de las dos manos. Ok. Eso es un poco más complicado. ¿Cómo sería, por ejemplo? Sobre todo se usa mucho rellenar más con la izquierda. Si yo vengo, aquí en la derecha. El tumbado es normal. Si, empiezo a orpejear en la izquierda. O sea, hacerlo melódico en la izquierda. Ok, vamos a hacer la mano izquierda solo. La otra, ya esta es un poco más compleja, la usan algunos cubanos. Entonces, tocando en diferentes momentos. Como que a veces la izquierda rellena un poquito más cosas que la derecha no hacen. ¿Cómo iría la mano izquierda? Ahí en ese estilo. Ok. Entonces va haciendo las terceras, ¿no? O sea, al tiempo, ¿no? O sea, los intervalos. Y quedan cruzados. Ahora hablemos ya finalmente. ¿Sería recomendable sistematizar las progresiones? Pues las comunes. ¿Cuáles serían, por ejemplo? Las más comunes. Hay unas que se repiten mucho. Bueno, se va a hacerlas en todos los tonos. Sí. Que van a aparecer muchas, muchas, muchas. Sí. ¿Como cuáles, por ejemplo? Pues primero cuarto, quinto, cuarto. Creo que se va tocando ahorita. Tanto en mayor como en menor. Sí. En menor igualito. Muy bien. En mayor en menor. Primero cuarto, quinto, cuarto. Sí, correcto. El cuarto viene a ser de paso ahí. Ajá. O sea, en macros es primero quinto. Correcto, de acuerdo. Eso es muy importante. Yo creería que el 85% de las alzas están en menor. Y en modo menor hay una progresión que es muy estándar también, que es el círculo de cuartas. Ajá. Y que casi siempre se acompaña con el mismo tumbado, la misma disposición de acordes. La mostradurita que era con la séptima. La séptima menor. ¿Cómo se ha dicho? Sí. La séptima menor en el puliar como nota guía, en melódica. Exactamente. Ahí está. Siempre irá aquí con séptimas. Séptima que resuelve la tercera, séptima que resuelve la tercera, séptima que resuelve la tercera. Esa es la mamá de las progresiones. Esa aparece en demasiados temas de la salsa Sí, pero digamos, gradualmente sería aconsejable abordar esa primero que un segundo quinto Tanto en mayor como menor Bueno, lo que pasa es que esta tiene dos segundos quintos Por eso Entonces de pronto una opción es empezar primero con el segundo quinto Ah, exacto, como preparatorio esto, ¿no? Sí, pero con esa disposición Ah, bien, bien, bien Digamos, abordemos un segundo quinto en mayor y en menor Re menor, siete, sol y do Muy bien De menor De menor, ¿cómo? Ah, pero no, pero ahí cambió, ¿no? No, no estamos a hacer, no, pero tomamos como otra vez paralelo O sea, re, sol, sol, re, menor No, eso Eso es muy clave La salsa caleña, por ejemplo, usa mucho primero o quinto ¿Primero o quinto? Sí ¿Cómo sería? Como la que estamos mostrando ahorita Si pongamos en to mayor Ok, utilizando la sexta, ¿no? La sexta en tónica y séptima menor en dominante Si estoy en modo mayor Si Cierto Si estoy en modo mayor, como Cale pachanguero Ajá El menor también es con la sexta, pero con la sexta menor De acuerdo, lógico ¿Considera que se hace pertinente hacer una propuesta metodológica gradual Como para ayudar a aquellos estudiantes que quieran, digamos, aproximarse a esta música? ¿Considera que es necesario hacer una propuesta metodológica sistematizada en relación a los tumbados? Claro, porque, básicamente porque hay muy poca literatura sobre esto O sea, se consiguen muy poquitos libros Y los que conozco, ninguno me satisface No, no, no alcanzan a ser buenos materiales pedagógicos Hablemos, por ejemplo, de 101 Montunos ¿Qué tiene de bueno y de malo? El de 101 Montunos no es sistemático No es, no es gradual No es pedagógico O sea, si uno tiene un montón de tumbados Pero es como el ejemplo de aquí, el ejemplo de allí Y no hay una secuencia lógica Como dice por aquí, ahora haga esto, haga lo otro Esa secuencia sí la tiene el de Carlos Campos Pero se queda en un nivel muy básico O sea, apenas pues mis primeros pinitos en tumbados Llega ahí Y pues no conozco muchos más El del alemán tal vez un poquitico mejor Porque alcanza a tener cierta gradualidad Pero también es muy cortico Y a veces tiene unos ejemplos De unos tumbados rarísimos Que yo no sé dónde los sacó Que suenan muy extraños Entonces creo que eso está haciendo falta Sí Me haces acordar que hay otra forma de tumbar Que no mencioné ahorita Sí Que creo que también es importante Y es una que limita mucho al 3 ¿Cuál sería? Y es muy melódico Eso sí es súper melódico Ok A veces se tumba así O más melódico, ¿no? Sí Yo creo que eso es Correcto Más melódico A veces se usa Cuando uno hace una propuesta metodológica Como esta que se está trabajando para publicar Habría que Como prerequisito Digamos Dejar establecido Que Un estudiante Para abordar este tipo de música Debe tener ya Como mínimo Elementos de la lectoescritura Porque Estos Digamos Esta guía metodológica No iría a abordar Lo que es la parte de la lectura Y de la escritura O sea que El estudiante que abordaría esto Tendría que traer ya elementos De la escritura O habría que Complementar esto Con audio Con video ¿Cómo? En su concepto ¿Cuál sería la recomendación? Yo recomendaría Complementar Siempre con audio y video Siempre con audio y video Porque La tecnología ya nos permite Hace 30 años Estaba bien Quedarse con el librito Pero hoy en día Que tenemos tantas facilidades Es muy clave Poder mostrar todo esto Casi que como Si si antes Que era tradición oral Mostrando y oyendo Y el video le permite A uno de alguna manera No tiene el contacto directo Con el profesor Pero más o menos Cierto Uno puede ver A la persona tocando Lo tiene virtual Y sería muy chévere Si se puede Mostrar cada ejemplo Primero lento Y luego un tempo más real Siempre con una Pista rítmica Detrás Porque si uno escucha Un play alone Si Si uno escucha un tumbado Si uno nunca oye la música Y escucha un tumbado solo No tiene por qué saber Cuál es el pulso Entonces en su concepto Sería Hacer como Especie de unos esquemas De unos Ejemplos Unas estructuras Como patrones Paradigmáticos Y luego Hacer como especie De una pista Para que el estudiante Ejecute el ejemplo dado Si Incluso los ejemplos Que se muestran Deben estar siempre Sobre una base rítmica Si Por eso Entonces en este caso Una base ritmo Percusiva Con clave Y el bajo Y que el estudiante Encima Practique Los patrones dados Exactamente A diferentes tempos A diferentes velocidades A veces uno Domina un tumbado A un tempo Y de pronto Más rapidito Se le complica O más lento También se le complica